Música Para poder desarrollar nuestros lenguajes tenemos que empoderarnos, tenemos que darle a estos idiomas un valor económico. Música ¿Cómo puede la siguiente década convertirse en una década de conciliación? Empecemos por movilizar la respuesta internacional. Dentro de los estados, naciones y dentro de las propias comunidades para apoyar los esfuerzos de los pueblos y permitir que reclamen, revitalicen y mantengan sus lenguajes. Música La declaración de los pinos construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas. Todos ustedes saben y han estado involucrados y han sido parte de un trabajo muy intenso en llevar nuestra visión, nuestra experiencia, nuestro corazón. Música 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 La apuesta de la Secretaría de Cultura es que el próximo encuentro no sea sobre los escombros de las lenguas, con verbos desplazados, sintaxis rotas y morfologías cambiantes. Nuestra frase en la Secretaría de Cultura es, ninguna lengua menos. Y para llegar a donde estamos, no fue necesario negar quienes somos. No fue necesario agachar la mirada ante ofensas, al contrario. Fue necesario contagiar al resto del país y del mundo con nuestro orgullo que sentimos por nuestra identidad. Que las lenguas siempre tomen las tribunas, las más altas de cualquier país. Música Música Música